Una aventura musical Enrumpado por el camino del éxito Aquí está El tiburón de Sucre y los dioses del Perú Sentimiento y pasión Una combinación perfecta para llegar a tu corazón Primísima 2016 Con producciones Kembo Internacional Te propongo matrimonio Quiero casarme yo contigo Quiero decirte que te quiero Que te quiero con el alma Quiero decirte que te amo Que te amo de corazón ¡Ajá! Dame tu mano amorcito Quiero entregarte este anilito Como prueba de mi amor Quiero casarme yo contigo Como prueba de mi amor Quiero casarme yo contigo ¡Vamos Edwin! Amor Te propongo matrimonio Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Para toda la vida Una propuesta de amor Hecha con sinceridad Ya lo sabes chiquita Ya lo sabes chiquita Tú eres chiquita Tú eres testigo Tú eres testigo Tú eres testigo de este amor En tus manos yo te dejo El destino de mi amor En tus manos yo te dejo El destino de mi amor ¡Ajá! ¡Ajá! Amorito Tú eres el testigo Tú eres el testigo Este mi amor Este amor ¡Qué lindo! Para todos los románticos Así como tú Así como tú Así como Edwin Así como yo ¡Tú también! ¡Javier Ventura! Amiguito, amiguito Tú eres testigo de este amor En tus manos yo te dejo El destino de mi amor En tus manos yo te dejo En tus manos yo te dejo El destino de mi amor ¡Y ahora sí! ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! Y nos vamos recorriendo Y nos vamos recorriendo Los veinticuatro apartamentos De nuestra amada patria Para mi gente bonita Y nos vamos recorriendo ¡Suscríbete al revés! Saludos para mi pueblo querido La tierra que me dio nacer San Salvador de Quique Yo no que invito ¡Todo Sucre! ¡Ay, escucho! ¡Es el fabuloso! ¡El espectacular!